Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores bienvenidos sean aqui a otra serie de retos Vamos a continuar con esta serie porque la verdad es que ya nos falta muy poco Y ya la tenemos que terminar Ya hay que terminarla señor Vale entonces vamos a hacer a ver jame checar que nos falta Nos falta el disco verde y nos falta la armadura de oro Chetos Y para eso nos vamos a alejar de aqui de esta zona para buscar Lo que seria El disco verde wey a ver si podemos encontrarlo rapido No Vamos a intentar eso nos ponemos por alla Mas para alla todavia wey Temos que alejarnos bastante Que pedo Porque se acuerdan que habia Le habia yo puesto punto wey point Ya no esta Bueno Vamos a ponerle aqui casa De todos mas de aqui ya estamos bien cerquita No hay ningun pedo Y vamonos señores Vamonos 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 Cagado se escucha wey Cagado se escucha Cagado se escucha Cagado se escucha Cagado se escucha Arro pues Bueno Esto aqui Veo un pulpo La neta No veo ningun dungeon Cercano wey Vamonos Vamonos Aqui no creo wey Voy a tener que meter Uy Es que estoy como en una isla Se dan cuenta Que maquiavelico esta el pedo este Vamonos por en medio A ver Con que no me tope selva wey No hay ningun pedo no Porque Si me topo selva Se me va a laguear A ver por aqui wey No Ya esta como que me hicieron aqui el agujerito Como que ya me estan llamando Lol No mames wey No hay absoluta Esperenme tantito Si a huevo Si mejor asi wey Ahora vamos a darle Poncha de ronch Porque si no No lo voy a topar wey Ven por ejemplo Hasta alla abajo Estan de las esas cuevisisisimas Cabron Saben que tambien me convendria Irme a meter a las cuevas Que es eso wey A las cuevas A las minas abandonadas Perdón Porque luego Hay un chingo de cosas A ver Tengo zoom Alla lloro wey Nos suelta la armadura de oro Tambien Vean ese Puto desmadre wey Y no hay ningun Este dungeon Típico Típico ah Épico Típico y épico Vamonos Que aqui no hay ni madre wey Si ven Si ven que cuando pongo zoom El minimapa Se acerca Es porque lo tengo Con el mismo Comando Osea con la zeta No hay una vaca Cerdo Bajas Cerdos Bajas Perro Ven Ay que poca madre wey Nomas cuando hago retos Es cuando me encuentro Cosas asi Vean cabron Que bonito mapa Lleno de perros Bueno de lobos Pues Puto nomas cuando Neta nomas cuando Asi es cuando me pasa Ay no te la mames No me gusta ese pedo wey Por cierto el video va a durar Menos señores Va a durar mucho menos De lo normal Porque Pues porque si Porque yo lo swag Nada Porque necesito grabar Varias cosas Todavia Entonces pues No me da mucho chance Que digamos El grabar de media hora No Por alla Wey A ver No Resto Un iron Se dan cuenta Que casi no hay diamante Redstone Cuevas a full Pero no hay nada mas Wey Chaya Ah que la chingada Wey No queria selva Pero eso si me toco Hielo Wey Chale Que su puta madre Le iba a pegar al perro Wey Pero se me olvida Que si le pegas un perro Todo se te avienta Wey Y si me da lag En el momento de pegar Va a estar cabrón Entonces mejor Ah y muere Ah y la dejamos Pinches Con que encuentre minas Abandonadas Me pongo a explorarlas Bicho Y ya con eso No Explorar minas Abandonadas Abandonadas Wey Ya A ver pues Por aqui Vamos a Encontrar Wey Algo Miren Si no se puede Pues no se pudo Se acabo Wey No puedo hacer El reto Pero lo de la Romandura dura Si se va a poder Wey Tiene que poder A huevo Miren Aqui estaria chido Investigar Wey Ahi hay un dungeon Ya lo vi Esperen Déjame checar Si hay otro Cerca Porque Eso ayudaria A la Investigacion No Minas Abandonadas No No Esta para alla Como a 25 30 cuadros No Ok Bueno Ya Ya de Perdins Encontramos Puta Que me esta ando Lag 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 Fashion Lag 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 Vamos a ver Si es por aqui Para de una No Miren Si no encontramos El disco verde Aqui De plano Ya no lo armamos Porque También estamos En una isla Wey Hay que acordarnos Hay que recordar Eso A la Vertebra Wey Pinche Desmadre Wey Se me hace Que ya Valió Pene Wey Estoy encima Del dungeon No se Wey Ustedes no ven Otro Por ahi Por ahi Por ahi Lo peor Wey No me llegue A topar Con minas Abandonadas Y por ahi Vean las cuevas Que hay A la Verga Wey Esta cabron Aguanten Ahí esta No No Mames Y aparte Cuando se hace de noche No se por alguna Razón Tambien Aqui se ve oscuro Se ve de la chingada Ahí esta Wey Ahí esta Esa madre Y es de arañas Aguanten Oh no Echen esa madre Lo iba a hacer de día Pero pa que Wey Como a cuanto Lo vieron Ustedes Yo digo Bueno Vamos a acabar Acá hay ese puto Pinche sonido Del infierno Wey A ver Aguanten Vamos a bajarle el render Porque se me laguea O yo digo Que ya desde aqui Chingue su madre Ahí miren Justamente cae aqui Que cagado Wey Que cagado Ya la armamos Ya la armamos Oh yeah Sacamos el disco verde Señores Eh A huevo Ya eso me vale Pito Pues el iron Tal vez sirva Hilo En las puterías No mames Que cagado Wey Que la armamos Que cagado Ahora Hay que Irnos a minar En una dirección Para encontrar oro Wey No 43 No Mames Ya la cagada 39 Y iron Igron Pensé que era lava Wey Pero dije Es azul No Ya si esta bien Uff Uff Vamonos hacia abajo Porque necesitamos Encontrar Oreganin Bueno que Muchas veces Por ejemplo Uno encuentra Oro No necesaria Hasta abajo De hecho Podríamos Hacer otra vez El mismo truco Para ver Por donde Están las Esas pinches Cuebotas Atípico Ay que la Chingada Me lleva A ver aguante Ven Oh creo que Por ahí hay una Cuebota Una Huebota Wey Ahí como esta Cayendo el agua Pues Creo que Eso es Iron A ver Si Tenemos Iron No mames Va a estar En chino Uff Por lo menos Ya armamos Otra de las Cosas A ver Carga Por favor Carga Carga Nada Ahí hay carbón Wey Aquí hay carbón Voy a sacarlo Porque Necesito Para antorchas Vamos Cárgalo Cabrón Si Se me hace Que ahí Wey Puta Pero está En diagonal Desde aquí Está bien Lejos Creen que Por ahí Puede Encontrar Ah Miren Aquí Uy Wey Este está Más Lejos No Pero aquí Si me voy Derecho No Wey Tendría Que hacerme Más Para allá Bueno Ahorita Vemos Lo que es Este capítulo Y el siguiente Podemos verlo No hay ningún problema Ya para terminar Wey Aquí había Cargón A huevo Qué bonito Es lo bonito Les digo Necesito Antorchas Wey Porque si no Va a llegar A un cierto Punto En el que Se me va A acabar El desmadre Y va a Vole Pene Entonces Mejor Para no hacerle La mamada Más grande Wey Conseguimos un poco No De hecho Nada más Traía 16 Wey Voy a hacerlas Todas Wey Al chile El chile Peludo Ay wey ¿Dónde estaba el camino? Acá está Iron Típico Iron Todavía tengo Que regresar Donde está La casa Para dejar Las cosas O sea Realmente Si faltan Dos memorias Puta Madre Tenía una idea Pero no No mames Si se graba Infinita Que si verdad Podría ser El El Lichazo De la Su madre Miren A su madre Con su pinche Graba Pedorra Wey Ya Por fin No mames Espérenme tantito Vamos a averiguar A ver si es cierto Que ya Ah Que la chingada A ver si es cierto Que este Vamos en buen camino Lol Se puso así No tuve que brincar Que va Órale Que bonito Se ve Wey Eh Ah Su remadre Wey Que Pedo No mames Sácate la Cuevita Y no hay nada Wey Aparte No Sube Sube Vi algo ahorita Ah Era carbón Era cagón Pues yo no veo oro Wey Necesitamos Veintitantos De oro No se si en la casa Deje o no Ah Chinga Allá hay otro Dungeon Miren aquí tenemos Un dungeon Allá también hay otro Es de zombies Zombiscones No mames Soy yo Se me está acabando Muy rápido El pico de diamante Gracias a Dios Creo que traigo iron Si no manches Miren aquí ya Derechito Ya llego Wey Ya Que es eso Que se ve ahí Wey Quien sabe Se ve bien raro Casi no hay oro Wey Va a estar Un poquito cabrón Este pedo Cueva bola Cueva bola Cueva bola Bueno Basta de estar Pendejeando Porque Es que se ve bien Chido Wey La neta No puedo dejarlo De mirar Bueno Aquí ya está Pero me voy a ir A ese dungeon La banda Porque Porque se me antoja No Porque este Podría ser que haya Oro En los cofres No Ok Vamos a poner luz Un poco Tengo un poco De lag Ahora Vamos a A ver No No me quiero salir Ok Todavía le falta Voy a ir en línea recta Porque Me ha pasado Que digo Pues bueno De aquí me muevo Para allá Me voy a la izquierda Luego a la derecha Unos cuadros Y así hasta llegar Y cuando me doy cuenta O me falta un chingo O ya me pase Por un chingo Pues no No me agrada eso Supongo que voy a hacer Otra vez la media hora Wey Es que Híjole La neta Que como ya estoy trabajando Creo que ya se los había comentado Como mil veces Pero Pero después lo voy a repetir Ya estoy trabajando Banda Ya no me da tanto tiempo De hacer gameplay Y renderizarlos Y subirlos O sea Ustedes pongan Hago un video De media hora Pues es una media hora Media hora gastada Wey No Entonces Pues es un rato Realmente considerable Y luego La renderizada No es media hora Wey Es variable De entre media A cuatro horas Según Que tan pesado Sea el video No Ese es el problema Verdadero Ok Este Vamos a probar Se me estaba laggeando Pero porque tengo El render full Bueno no full Pero pesadito Oh como que si quería ¿No? Como que si iba a entrar Orale Hijo de la verga Ok Miren Aquí ya estoy derechito Ahorita quita esa madre Aguante Aguante No Wey Pinche Como son gastrosos Wey Con su puta agua Y con su puta grava También Bueno Como aquí ya llevo Derechito Ya no hay tanto Pepo Espera Música Idiomas Gráficos Visibilidad Corto Ahí está Ya llegué Tata 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 Afinidad Acuífera Esto es para La armadura Hasta dos discos verdes Eh papa Dos discos verdes Mames Mames Cuantas cubetas He sacado En total Puta Por qué Por qué no hubo Una pinche Un pinche reto De sacar cubetas Wey De cofres No mames Ya llevo seis No Bueno No sé si he hecho más Yo O no Oh Aguante Pueden Carboncito Aquí va a hacer Falta Machine Y es mejor Que me vean Haciéndolo Ahora Que cuando Esté minando Para buscar Oro Porque si no Uy no mames Qué tedioso 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 Yo muchas veces En minecraft He encontrado Un chinguero De oro Y más en los servers Como que nadie Quiere el oro Más bien Nadie sabe Para qué sirve El oro Por eso lo dejan Ahí Pero Lo cierto Es que Si sirve Por ejemplo El reloxito Y esas cosas Wey Esperen Donde estaba El otro dungeon Estaba arriba No Si estaba arriba Ya ni sé Wey Si se me está acabando Muy rápido El pico No sé Por qué Wey Al rato Seguramente Van a querer Pinche reto De Haz una mina Y en vez De estas Antorchas Haz puras Antorchas De reto No mames Se van a pasar De lanza Ok Ya de aquí Es todo Derechito Derechito Vamos a picar Con este Es lo mismo Total Aguanten Ahorita Hago luz Wey Espérenme Aquí graba Otra vez Chinguen A su Más Ay señor Libra De mal Por favor Chinguen Chinguen Eso todo De la graba Vamos por el oro El oro Del pirata El oro Ok Ya no veo Nada Rápido 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 Se me hace que Todavía me falta Mucho Con Un chingo De iron Wey Ven Osea En narcomods De hecho Acabo de grabar Narcomods El último capítulo Que acaba de pasar O no se si Ya lo subió No Y la neta No manchen Banda Me hace falta Un montón de iron Y aquí hay iron Por donde quiera Vean Sale Wey Ay Es un pedo Wey Esto es un pedo No 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 Más carboncito Wey Más iron No manches Wey Y es que creo que En narcomods Ya explote Todo el mundo Wey Bueno No es la cercanía Ya lo explote Todo Necesito Carbon Y iron En la serie De narcomods Ok Vamos a hacer algo Algo Estúpido Esperen un momentito Vamos a sacarnos Pendejada y media Wey Oh Ya no tienen Es que antes Tenía un comando El El minecraft La banda Oh Aquí traigo Carbón Que loco Este Y estaba Chidito Wey Tú nada más Dejabas el ratón Encima Y le ponías Suprimir Y ya se Se borraba Automático Wey Eso estaba muy bien Pero ya no lo tiene Se me hace que está Como a medio mar Wey Este pedo No creo que esté cerca Que si se veía bien lejos Bueno La otra Cuegota Yo creo que también Estaba igual de lejos Pero me tenía que ir En diagonal Y llegaba Aquí pues es Derechito Acabo de agarrar carbón No crean que Que fue diamanturgo Ya se escucha Cerca la lava Ya estoy cerca Al pendejo Me equivoqué Está No Puta madre Chale Bich Se la mamaron A punto de llegar Y me pone Grava En la jeta Ya quiero llegar Wey Para terminar Este capítulo Ven Otra vez Iron Chale Mamada Escucha agua Pero no sé Si sabe la prueba De Estoy buscando o no Y saben Cuál es el problema A la madre Wey Aguanten No vaya Haciendo la mamada De siempre Que a lo mejor Está arriba Wey Ya me pasé De pendejo No No aquí estoy En el mar Oh la verga Wey Ven acá Oh shit A qué altura Estoy del mar Wey Orale Qué bonito Se ve el parque Aquí hay cuevas Wey Ah aquí Está el agua Que se escucha Pero no sé Si es la misma No De abajo Hay una cueva Ahora déjenme Ponerlo al revés Para ver más ¿No? A ver Ven aquí Hay cueva Qué huevos Wey Y la cueva Que yo andaba buscando Dónde quedó Quién sabe Wey A ver Voy a empezar ¿No? El cielo estrellado Espérenme Un murky Un chingo de putos Oh maldita Esto es un pedo Wey Ya voy a llegar A la santa cuevísima Wey No Encuentro Nada más Es que así como voy No voy a topar Nada Wey Yo creo que ya es hora De meternos A las pinches cuevas Porque si no No voy a topar Mi madre Ahí está ya Sí wey Porque si no No voy a topar Absolutamente Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo prudente Wey Antes de terminar El episodio Porque si no Me voy a estar Quedando con la duda Todo el tiempo De no mames De vida Haberlo hecho Y voy a estar Pensando en el trabajo Esas mamadas Wey Y en vez de estar Trabajando Voy a estar Haciéndome idiota Wey Entonces no me late Vamos a regresar Vamos a regresar Hasta donde estaba Donde estaba El agua ¿Se acuerdan? No seas mamón No seas mamón Bich Para que vean Si recorrí un buen tramo Ah chinga No Aquí no era Era más para atrás Ay 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 Y si era más para atrás O no Wey Era aquí Que pendejada Miren Aquí es donde Estaba lloviendo Estaba lloviendo Había mucha lluvia Ese día No mames Tengo el magnet Ah no Ya me lo quité Ah Si me pasé De lanza Miren Como cuánto le echan Donde está El carbón Y luego la vela Ahí hay oro Abajo Carbón Y la vela Pero bueno banda Hasta aquí vamos a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Señores Vamos a continuar En el siguiente Porque la neta Es que Si me pasé Según yo estaba ahí Exactamente Derechito llegaba Y según yo Llegaba Por aquí abajo Wey Baja puto Por aquí wey Por aquí abajo Yo llegaba wey Según Y vean no mames Hasta por donde pasé wey Pues yo decía No mames Y la Y la cuerda que busqué Desapareció de la nada Pues la pasé wey Bueno pues ni modo Hasta aquí dejamos este episodio Señores y señores Nos vemos en el próximo episodio Aquí en otra serie de retos Sale Chaito Chaito Y que tal amigos y amigas Como están todos señores Bienvenidos a Nadofus No olvides registrarte Para jugar conmigo Cada semana Si señor Vamos a la aventura Aventuras épicas Acción Tenemos un poco de todo Hasta puedes crear Tu propia cerveza Aquí les dejo Un pequeño corto Para que lo disfruten Bye bye Chaito 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 Chaito